Música Me llamo Thupten Wangchen, tengo 45 años y soy un monje budista, también uno de los más de 130 mil tibetanos que vivimos refugiados en el exilio. Yo tenía 4 años cuando mi madre fue asesinada por los militares durante la represión china en el Tíbet en 1959. Un año más tarde mis padres, al igual que hicieron miles de tibetanos, decidió que teníamos que escapar del país en un peligroso viaje a pie a través de la cordillera del Himalaya, siguiendo los pasos de su santidad el Dalai Lama. Durante años estuvimos mendigando por Nepal y el norte de la India, hasta que el gobierno tibetano en exilio me recogió de la calle y me internó en una escuela, donde permanecí hasta los 16 años, edad en la que decidí convertirme a monje. En 1981 vine por primera vez a España como intérprete de filosofía budista. Han pasado ya casi 19 años y aún sigo aquí, donde dirijo la Casa del Tíbet, una fundación inaugurada en 1994 por su santidad Dalai Lama para difundir y mantener viva la cultura y la religión de mi país. Aquí soy libre para expresar mis ideas y mis sentimientos sin temor a sufrir torturas. Desde que en el año 1958 el ejército chino invadió el Tíbet, Lhasa ha sufrido una gran transformación, pasando de ser una pequeña ciudad feudal, fabulosa y prohibida, a una burda metrópoli de hormigón y cristal, que como el resto de las grandes ciudades chinas no ha querido perder el tren del progreso. Especialmente en los últimos 20 años, los grandes inversores de la costa oriental china han puesto sus ojos en esta remota región, rica en recursos naturales, mano de obra barata, y donde el gobierno local ofrece enormes ventajas fiscales y sociales, como por ejemplo que los matrimonios chinos puedan tener dos hijos en vez de uno, como es obligatorio en el resto del país. Este boom económico, junto a las campañas de publicidad llevadas a cabo por las televisiones nacionales para atraer a la gente, han provocado que cada año más de 50.000 chinos emigran a Lhasa y aunque pocos consiguen la residencia para mantener las estadísticas bajas de cara al exterior, la realidad es que más de la mitad de la población de la ciudad ya es de origen chino, convirtiendo a los tibetanos en una minoría dentro de su propio territorio. Para los militares, tibet también se ha convertido en un buen destino, donde llegan a ganar hasta cuatro veces más que en el resto del país. Más de medio millón de soldados están acuartelados en estas tierras y para que olviden los prejuicios de que el tibet es un desierto gélido, poblado de salvajes, el gobierno incentiva la prostitución, que ha convertido a Lhasa en uno de los mayores prostíbulos del continente asiático. Los nuevos asentamientos construidos por el estado no son suficientes para absorber la incipiente inmigración y una de las soluciones ha sido expropiar y dividir las amplias casas tibetanas en apartamentos, obligándoles a convivir con los chinos, quienes a su vez hacen las funciones de espías. De los 16.000 negocios registrados en la capital, sólo 300 pertenecen a los tibetanos. Los chinos son los únicos que tienen acceso a los mejores locales comerciales, obligando a los tibetanos a vender sus mercancías en los puestos callejeros. Decenas de ganaderos y agricultores llegan cada día a la ciudad, huyendo de la miseria que está invadiendo las zonas rurales. Allí no existen escuelas ni hospitales porque apenas hay población china. Lo único que ha hecho el estado ha sido expropiar tierras y ganado para poder alimentar a la desmesurada población militar. Los más afortunados vienen con un poco de dinero ahorrado, que les permite vivir vendiendo productos chinos de muy baja calidad. Pero la mayoría no tiene otra salida que realizar los duros trabajos que rechazan los chinos y en condiciones de semiesclavitud, construyendo carreteras, puentes y tendidos eléctricos. Pocos son los tibetanos que consiguen abrirse camino en esta sociedad totalitaria y opresora, donde los derechos humanos son papel mojado. Esto ha provocado que las calles de Lhasa se llenen a diario de mendigos y pedigüeños que sobreviven con las limosnas que reciben de los turistas. Pero lo que más llama la atención es que entre estos apenas se ven ciudadanos chinos. Uno de los efectos más negativos de todo este proceso es que los tibetanos comienzan a dudar de su propia cultura e incluso en ocasiones hasta se avergüenzan de ella. El viejo barrio de Barkor es el corazón de la ciudad, una isla tibetana en medio de un océano chino. El único lugar que se ha resistido a la invasión del mundo moderno y donde aún es posible sentir la magia y la atmósfera de lo que en su día fue Lhasa, la ciudad prohibida e inexpugnable, antaño un sueño inalcanzable para muchos occidentales. A las puertas de las casas de té la gente se agolpa para ver la última producción india, incluso hay quien está viendo por primera vez lo que es una televisión. Mientras tanto los nómadas campas se apresuran en terminar su última partida de billar antes de regresar de nuevo a los campos helados de la meseta tibetana. En los talleres los niños graban en las piedras el OM MANI PADME HUM, alabemos a la joya del loto, el más común de los mantras, las oraciones a Buda. Al pasear por las calles de Barkor uno tiene la sensación de que el reloj del tiempo se ha detenido. Aquí se mezclan vendedores y artesanos, nómadas guerreros y personajes de leyenda, peregrinos llegados desde todos los rincones del país para realizar el circuito de peregrinación más importante de la ciudad. Pero apenas se ven monjes. La mayoría han tenido que huir del Tíbet buscando la libertad junto al Dalai Lama. En el monasterio de Sera, uno de los más importantes de la ciudad, antes de la invasión vivían 5.500 monjes. En la actualidad apenas quedan 200. Los monasterios se están vaciando y convirtiéndose en museos de Sera sin apenas vida. Lo más apreciado para un monje es tener una foto del Dalai Lama, que aquí están totalmente prohibidas. Si un militar te descubre dándosela pasarás unos días en la cárcel y luego te obligarán a abandonar el país, pero si el infractor es tibetano su castigo será mucho mayor. Los monjes son los ciudadanos más oprimidos y sus manifestaciones pacíficas a favor de la libertad religiosa son sistemáticamente atajadas por los militares con una violencia desproporcionada. Una de las revueltas más sangrientas tuvo lugar en enero de 1989, cuando el Panchen Lama apareció muerto seis días después de haber criticado públicamente los errores cometidos por el gobierno chino. El primer ministro Li Peng decretó la ley marcial, pero los motines no cesaban y todos los días se producían reivindicaciones de independencia. Los militares las disolvían con fuego real y en tres días hubo centenares de heridos y fueron asesinados más de 60 manifestantes. Los prisioneros sufrieron crueles torturas y en 40 años de represiones un millón y medio de tibetanos han muerto como consecuencia directa de la invasión. Es difícil encontrar una familia que no haya tenido al menos un miembro encarcelado o asesinado. Un estudio realizado por Amnistía Internacional demuestra que el 70% de los reclusos han muerto debido a las palizas, el hambre y las duras condiciones de trabajos forzados a que son sometidos. Este hombre se llama Jesse Togden, tiene 33 años y dirige la asociación de antiguos presos políticos en el exilio. Yo fui detenido el 23 de marzo de 1989 por participar en una manifestación pacífica en contra de la ocupación. Ese mismo día ingresé en la prisión de alta seguridad Sangib número 4, donde permanecí seis años. Durante mi cautiverio he sufrido todo tipo de vejaciones y torturas. Me dieron tantos golpes en la cabeza que he perdido la audición del oído derecho. Durante la primera semana permanecí encerrado junto con 22 prisioneros en una pequeña celda, sin comida ni agua. Teníamos que hacer nuestras necesidades en el suelo, donde dormíamos. Todas las noches escuchábamos a lo lejos los ritos de los que estaban siendo torturados. Era una auténtica pesadilla. Jesse nos muestra algunos de los utensilios utilizados en las torturas. Esta linterna era uno de los instrumentos más comunes. Con ella nos golpeaban en la cabeza y nos daban descargas eléctricas en las partes más sensibles del cuerpo, como los testículos, la boca o los antebrazos. El 14 de mayo de 1995 Jesse Togden es puesto en libertad. No le queda otra opción que escapar al exilio, como ya han hecho miles de sus compatriotas. Para ello deberá emprender una peligrosa travesía a pie que durará tres semanas, franqueando las montañas más altas de la tierra. Descansará durante el día y solo caminará de noche para evitar ser localizado por los militares. El momento más peligroso será atravesar el paso de Nampalá, situado a seis mil metros de altura. Pero por el camino deberá cruzar glaciares y ríos turbulentos, soportará avalanchas y tormentas de nieve y no se sentirá libre hasta alcanzar Kathmandú, la capital de Nepal. El bien sabe que si es cazado por los militares nepalíes será entregado de nuevo a las autoridades chinas y probablemente ya nunca más se sabrá de él. A las afueras de Kathmandú se encuentra el centro de atención a los exiliados, un pequeño edificio que los atiende física y psicológicamente. Aquí también les ayudan en los trámites para conseguir el estatuto de refugiados políticos. Este grupo de siete chicas y doce chicos llegó hace tan solo una semana. En sus rostros aún se refleja la dureza del viaje, pero están contentos, han alcanzado la libertad. La mayoría ha sufrido congelaciones en manos y pies, como es el caso de este muchacho, al que han tenido que amputar todos los dedos de los pies. Económicamente el precio que tienen que pagar también es muy alto. Todo depende del guía y de la edad de la gente que forma el grupo. Por cruzar a los niños cobran unas 22.000 pesetas, a los adultos 18.000 por cabeza. Eso es lo que suelen cobrar por pasarlos. En el patio del pequeño dispensario las enfermeras limpian y curan las heridas. Casi todos llegan con congelaciones. Durante la travesía no pueden cargar con mucho peso. Las zapatillas de deporte y la poca ropa que llevan no son suficientes para soportar temperaturas que descienden hasta los 40 grados bajo cero. Nima Tenzing tiene 11 años. Apenas puede caminar y es todo un ejemplo de la lucha por la supervivencia. Ella llegó el 22 de enero. Durante la travesía desde el Tíbet, 22 de las personas que formaban su grupo sufrieron graves congelaciones. Cuando cruzaban el paso de Nampala, se encontraron con mucha nieve. Allí les sorprendió la noche y tuvieron que quedarse a dormir. No dejó de nevar en toda la noche. Durante los siguientes cinco días tuvieron que caminar entre tormentas de nieve. De su grupo cinco personas murieron, todos muy jóvenes, murieron congelados. Durante esos cinco días se quedaron sin comida, solo comían nieve. Ella no podía caminar porque sus pies estaban congelados y tuvo que ser transportada a la espalda de uno de los muchachos que también sufrió graves congelaciones. Había tanta nieve que era imposible continuar. Se quedaron bloqueados. Un par de días más y ella también hubiera muerto. Así que de su grupo cinco murieron, se quedaron dormidos y a la mañana siguiente aparecieron completamente congelados. Esta gente es tan fuerte. ¿Se puede imaginar cualquiera de nosotros caminando con estas heridas? Cuando ella llegó aquí venía con los dedos de los pies colgando. De verdad son tan fuertes. De Kathmandú los refugiados son transferidos a los diferentes asentamientos tibetanos que se encuentran distribuidos por el territorio indio. India es sin duda el país que más ayuda a la causa tibetana y de los 130.000 exiliados repartidos por todo el mundo, 100.000 viven en la India. El sueño de todos es llegar a Dharamsala, la pequeña Lhasa, el hogar de su santidad, el Dalai Lama. Dharamsala se encuentra ubicada a 1800 metros de altitud, en las primeras estribaciones de la cordillera del Himalaya. Hasta 1960 fue una tranquila estación de montaña, rodeada de pinares y rododendros, en la que se desarrollaba una vida apacible bajo las altas cumbres de nieves perpetuas. Cuando el viajero recorre algunas de las carreteras que llevan a Dharamsala, atraviesa poblaciones y ambientes decididamente indios hasta unos pocos kilómetros antes de llegar a la ciudad, entonces se adentra en una atmósfera inequívocamente tibetana. En Dharamsala residen más de seis mil exiliados que han llegado buscando sus valores arrebatados, y que componen un tercio de la población de la ciudad. Ellos se han adaptado perfectamente a su nuevo hogar, gracias a una altitud que atenúa las sofocantes temperaturas del llano. Suyos son la mayor parte de los numerosos hoteles, restaurantes, comercios y tiendas de antigüedades. Diferentes religiones y grupos étnicos conviven armónicamente en este reducido espacio donde el budismo es el eje de la existencia cotidiana, como sucedía tradicionalmente en el Tíbet antes de la agresión china. A finales de julio el centro de recepción de refugiados está casi al completo. Ahora es la mejor época para cruzar las montañas y en pocas semanas en esta habitación ya no cabrá ni un alfiler. Una vez que se recuperen comenzarán a ser repartidos por los diferentes organismos que el gobierno tibetano en el exilio tiene instalados en la ciudad. Todos los que aquí se encuentran vivieron ayer el día más feliz de sus vidas porque fueron recibidos por su santidad el Dalai Lama. Alguno incluso se atreve a contarnos por qué se escapó, aun sabiendo del riesgo que puede correr su familia. Yo vivía con mis padres en la región de Chamdo. Un día el gobierno nos quitó las tierras y nos vimos obligados a marchar a Lhasa. Mi padre no encontraba trabajo así que me tuve que poner a mendigar. Una mañana se acercaron tres militares y sin mediar palabra me dieron tal paliza que me dejaron tuerto. Desde entonces mi única obsesión ha sido escapar del Tíbet. El 90% de estos refugiados provienen de pequeñas aldeas o de los territorios nómadas donde no existen escuelas abiertas por los chinos. Solo construyen colegios y hospitales en las ciudades donde la mayoría son chinos. Así que el 90% de los que llegan son analfabetos. No saben leer ni escribir, incluso ni en el tibetano. Olvídate del chino o del inglés. Nunca han ido al colegio. Les tenemos que enseñar desde el principio. A, B, C, D... También les tenemos que enseñar a lavarse, a mantenerse limpios. El gobierno chino no se preocupa por ellos. Cuando llegan a Dharamsala están exultantes de felicidad. Se sienten libres en el exilio. Pueden conocer al Dalai Lama y ven un futuro en sus vidas. Los niños pueden ir al colegio y los monjes y las monjas a los monasterios para recibir educación. Por eso se sienten tan felices. Los más pequeños están listos para ser trasladados a la ciudad de los muchachos tibetanos. Un internado situado a las afueras de Dharamsala donde viven y estudian 2.400 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 9 meses y los 20 años. La mitad de ellos son huérfanos. El colegio se divide en casas unifamiliares donde viven entre 30 y 40 alumnos de todas las edades y son supervisados por una monitora que hace las funciones de madre. Con ello se pretende crear un ambiente de hogar y de familia donde los mayores tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los más pequeños. Fue fundado en 1960 por un grupo de enfermeras encabezadas por Sherin Dolma, la hermana mayor del Dalai Lama, para dar cobijo y educación a los hijos de los primeros exiliados que se asentaron en la provincia de Imachal Pradesh y que trabajaban para el gobierno indio, en condiciones miserables, construyendo carreteras. Para los padres es una decisión muy difícil, pero ellos saben que es mejor sacrificarse por sus hijos y enviarlos al exilio a que se queden en el Tíbet. Si los niños permanecen en el Tíbet, no hay futuro para ellos. Es una decisión muy difícil porque saben que posiblemente no los vuelvan a ver, pero en el exilio, junto al Dalai Lama, hay esperanza. Los oficiales locales chinos ponen mucha presión en las familias para que sus hijos regresen de la India. En la actualidad, once mil niños tibetanos reciben una buena educación en las quince escuelas que tienen repartidas por la India. Para ellos un nuevo futuro se abre en el horizonte, lejos de su país y de sus familias. Pero aquí son felices, saben que el Dalai Lama les protege y viven con la esperanza de que algún día podrán regresar de nuevo al Tíbet. A una hora de camino de Dharamsala, se encuentra el centro de la ciudad de la ciudad, de educación de mayores, un lugar que nada tiene que ver con la ciudad de los muchachos tibetanos. Este centro ha sido creado para dar una educación básica a los jóvenes mayores de 20 años. Nada más llegar se les explica la realidad en la que viven los refugiados y las dificultades de encontrar trabajo en la India. Durante tres años aprenderán un oficio y se les tratará de convencer para que regresen de nuevo al Tíbet y que desarrollen allí sus conocimientos. Una de las mayores preocupaciones del Dalai Lama es que con el incesante flujo de refugiados va a llegar un día en que su país se quede vacío de tibetanos. Más de trescientos alumnos viven hacinados en viejos barracones de Uralita y en condiciones no demasiado buenas. Otro problema añadido son los mosquitos, la malaria y el insoportable calor del verano al que los tibetanos no están acostumbrados, ya que este centro se encuentra a tan solo seiscientos metros de altitud. Aquellos alumnos que poseen habilidades artísticas son enviados al instituto Norbulinka, un edificio de estilo tradicional creado para preservar y difundir el arte y la cultura tibetana. La pintura de Tancas está considerada como una de las principales ciencias dentro de los cinco campos de conocimiento y su origen se remonta al tiempo del propio Buda. Los antiguos maestros fueron refinando sus artes mediante la investigación y el estudio de la tradición en diferentes países. El entramado de las líneas y los utensilios para su pintura encuentran su origen en el estilo indio. El trazado de las figuras está basado en el estilo nepalés y las escenas de fondo en el chino. En una habitación contigua los alumnos aprenden otra de sus tradiciones más antiguas. Los carpinteros tibetanos son famosos por sus habilidades con la madera y de ello dan fe los magníficos altares y tronos que adornan sus monasterios. El martillo del maestro Choepunsog va dando forma a una cabeza de Buda. Todas las figuras que se fabrican aquí son enviadas a los numerosos centros que se están construyendo principalmente en Estados Unidos y Europa, donde la religión budista está ganando muchos adeptos. Los alumnos pasan un periodo de aprendizaje de seis años que les asegura un buen futuro. Son los refugiados con más perspectivas de trabajo. Desde la invasión más de seis mil monasterios han sido destruidos en el Tíbet y la libertad de religión es muy limitada. Por eso un gran porcentaje de los exiliados aspira a entrar en algunos de los monasterios que rodean Dharamsala. El más importante de todos es el monasterio de Namgyal, que se encuentra a escasos metros de la residencia oficial del Dalai Lama. Como cada tarde sus doscientos monjes se reúnen en el patio cubierto a discutir sobre filosofía budista. El maestro lanza una serie de cuestiones al aire que los aprendices deben relacionar. defienden sus postulados con tanta determinación que incluso llegan a producirse a magos de pelea, eso sí, siempre con muy buen sentido del humor. Daramsala es también la sede del gobierno tibetano en el exilio, representado en diferentes ministerios, y desde donde se coordina la campaña internacional contra la política genocida del gobierno de Beijing. Seguan Tetong es el ministro de información y relaciones internacionales, uno de los hombres más influyentes del Dalai Lama y el primer tibetano que estudió en el extranjero. Esta oficina es similar a un ministerio de asuntos exteriores, pero desde que estamos en el exilio es difícil denominarnos ministerio de asuntos exteriores, aunque cumplimos las mismas funciones, es decir, mantener relaciones internacionales con otros gobiernos, organizaciones humanitarias y las comunidades tibetanas repartidas por todo el mundo. Especialmente en los últimos diez años, el gobierno chino está sistemáticamente promoviendo campañas para destruir no solo nuestra estructura política de resistencia, sino también la cultura, la religión y la identidad del pueblo tibetano, y esto es muy peligroso. Si llevamos tanto tiempo diciendo que queremos la independencia, es porque también ellos hace tiempo que están matando a los tibetanos y destruyendo nuestra cultura, nuestra religión y nuestra identidad. Y entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos nuestra tierra? Es una situación similar a la vivida por los indios aborígenes de Norteamérica. Todavía quedan pequeños asentamientos, pero han perdido su idioma, su cultura, y solo se dedican a ejecutar algunas danzas y ceremonias. Todas sus tradiciones milenarias han desaparecido. Por eso estamos tan preocupados de que ocurra lo mismo en el Tíbet. En referencia a nuestra cultura y espiritualidad, estamos sufriendo, intencionada o desintencionadamente, un genocidio cultural. Pero por otro lado, el espíritu de los tibetanos dentro del Tíbet es muy alto. La comunidad internacional cada vez nos apoya más, y esto hace que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. Así que las cosas poco a poco están cambiando. Muchos ciudadanos chinos, tanto fuera como dentro de su país, son muy críticos con la política actual de su gobierno. Cada vez hay más chinos que manifiestan abiertamente su apoyo a mi política de entendimiento. Yo no busco la independencia ni la separación de China. Lo que quiero conseguir del gobierno chino es una total autonomía que considero necesaria para preservar la cultura, las tradiciones tibetanas, la espiritualidad budista y también lo mejor para la unidad y la estabilidad. Al norte de Dharamsala, en lo más profundo del corazón de los Himalayas indios, aislado del mundo exterior, se extiende un valle en cuyo interior se conserva la esencia de la espiritualidad y de la cultura tibetana. De ahí que a este valle se le conozca como el pequeño tibet. El valle de Ladakh discurre entre una tierra de altas montañas, áridas y yermas, surcadas por el río Indo. Ladakh deriva del término tibetano Lathwaks, que quiere decir el país de los pasos. En este tramo de su curso, el río discurre con fuerza en dirección norte, hacia la región de Baltistán, y posteriormente hacia los fértiles valles de la vecina Pakistán, a través de profundas gargantas que han ido esculpiendo la fuerza de sus aguas, transformando el paisaje en un mundo de formas casi irreal. Los pueblos y las aldeas se levantan en medio de los campos de cultivo, allá donde la verticalidad del terreno les da un respiro. Los ladakhis aprovechan la más pequeña superficie de tierra cultivable y a finales de abril, cuando la primavera está a punto de aparecer, los agricultores ayudados por los yaks preparan la tierra para sembrar la cebada. Tanto para ellos como para los nómadas el yak es esencial en sus vidas. El estiércol les proporciona el vital combustible para cocinar y calentar la casa en los largos y fríos inviernos. Con la leche y la carne se alimentan. De sus pieles obtienen las ropas de abrigo y fabrican las tiendas. Son su medio de transporte y sus bienes para el comercio. Las casas son construcciones sólidas de estilo tibetano que se ordenan alrededor del monasterio. Sus gruesos muros les dan un aspecto de robustez considerando la pobreza y la escasez de los materiales de la región. En la azotea se encuentran las letrinas y la despensa en donde se almacena la hierba para alimentar el ganado. En su interior la cocina es la habitación principal y donde se desarrolla la vida familiar. Aquí no solo se cocina, también se come y se duerme junto al calor del fuego. Le es la capital del valle de Ladakh. Un castillo de nueve plantas construido en la ladera de la colina domina la ciudad y aunque sus muros se conserven en buen estado, su interior está aterruido y abandonado desde 1942, año en que la dinastía hindú Dogra anexionó el valle de Ladakh a las provincias de Yammu y Kashmir. Esta pequeña y bulliciosa ciudad de 25.000 habitantes tradicionalmente basó su prosperidad en el comercio de té, sal, tapices y esculturas de madera que vendían a las repúblicas de Asia Central en los bazares de Kashgar o Samarkandha. En la actualidad, Le es un importante centro estratégico para la India. La gran presencia militar recuerda que el valle de Ladakh está situado a lo largo de la disputada frontera con China y Pakistán. El carácter de la ciudad también ha cambiado desde que el valle fue abierto a los turistas en 1974. Desde entonces se han construido más de 100 pequeños hoteles y bastantes de los comercios del principal bazar han sido convertidos en tiendas de souvenirs. Pero en cualquier caso, Le sigue manteniendo esa atmósfera de ciudad remota y apartada que durante nueve meses al año queda aislada del mundo exterior a causa de la nieve. En torno a uno de los chortens los Ladakhis se reúnen para dar comienzo a una peregrinación. En un país tan montañoso donde apenas existen carreteras ni vehículos a motor, caminar largas distancias forma parte de la vida y visitar los lugares sagrados que saltican las rutas puede ser una buena combinación para acumular méritos. Para la mayoría de los tibetanos su entorno natural está repleto de visiones sagradas y lugares de poder. Las montañas se pueden percibir como imágenes de mandala, las rocas alcanzan dimensiones espirituales y la tierra está llena de poderes sobrenaturales. Bajo la dirección del Gran Lama los peregrinos se preparan para comenzar su recorrido de tres días hasta el monasterio de Le. El sentido de la peregrinación no es solo caminar hacia un lugar sagrado y luego regresar a casa. Cubrir el recorrido mediante el chaxal o la postración es la mejor manera de demostrar la devoción. Estas postraciones siguen una secuencia, primero dando una palmada con las manos por encima de la cabeza, luego tocándose la frente y el corazón, mas tarde inclinándose como hacen los musulmanes en sus oraciones y finalmente tumbándose completamente en el suelo con los brazos extendidos. Los primeros monasterios budistas de Ladakh fueron fundados por peregrinos en su camino hacia el monte Kailash, el lugar mas sagrado para los tibetanos. Uno de los monasterios más importantes es el de Tikse. Este magnífico conjunto arquitectónico cubre la altura de una baja colina situada 17 kilómetros río arriba de Le. El monasterio fue fundado en el siglo XV por la orden de los Gelugpa, conocida popularmente como gorros amarillos. En su interior las paredes están decoradas con magníficos frescos del siglo XVI y XVII muy bien conservados y donde se representan escenas de la vida monacal e imágenes de terribles deidades. Junto a ellas los manuscritos que contienen los mantras redactados en hojas de papel de arroz, son guardados en pequeños nichos y protegidos por tablillas y telas multicolores. El sonido del gong y de las trompetas anuncia el comienzo de la oración. El budismo llegó a Ladakh dos siglos antes de nuestra era y un milenio más tarde lo adoptó el vecino tibet. Con un monótono y cansino ritmo los monjes van recitando los mantras, las oraciones a Buda. Recitando mantras intentan liberarse de los deseos y de los sentidos y desarrollar las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. El budismo, más que una religión, es una filosofía o un camino. Su objetivo es erradicar el dolor inseparable de la existencia desprendiéndose de las ataduras terrestres a través de la moderación, de la renunciación y de la meditación. En definitiva, conseguir el nirvana. Este estado fue alcanzado por Buda hace dos mil quinientos años. Buda significa alguien que está despierto y es el logro de un hombre llamado Siddhartha Gautama que nació al sur de Nepal. A la edad de 35 años, tras una profunda meditación, logró un estado de iluminación. El resto de su vida la pasó viajando y diseminando su enseñanza. A los pies del monasterio de Tixe, un conjunto de chortens señalan uno de los lugares más sagrados del valle. Fueron construidos por la familia real para cumplir los actos meritorios prescritos por el budismo. Los chortens generalmente guardan las reliquias y objetos sagrados de algún santo. Hoy es el día más importante del año para los monjes de Lamayuru. Dentro de unas horas dará comienzo el festival anual de danzas llamadas Cham. Desde las primeras luces de la mañana, los ladakis, venidos desde todos los rincones del valle, se van agolpando en el patio del monasterio, conocido como Cham Ra, lugar para bailar. Amenizados por una musiquilla tradicional, la gente va buscando el mejor lugar para observar el espectáculo. Nadie quiere perderse este gran acontecimiento tan relevante en la vida de sus ciudadanos. Mientras tanto, en una habitación contigua, los monjes danzantes ultiman los preparativos. El sonido de los clarinetes anuncia que el baile va a comenzar. El Cham se introdujo en Nepal junto con el budismo tibetano en el siglo XVI y sus danzas representan el miedo que los budistas tienen de los demonios y de las criaturas monstruosas, aunque algunos antropólogos ven en el Cham una metáfora de la conquista gradual del ego, el propósito final del budismo. En este solemne baile que dura dos días, cada movimiento tiene un significado que representa alguna de las manifestaciones de los dioses protectores que intentan eliminar los espíritus malignos. Estos tienen su origen en el Bon Chos, la religión animista antecesora del budismo. El Ban Chos En la mano izquierda los monjes portan un pequeño cuenco en forma de carabela con la que capturan los espíritus malignos y las fuerzas sobrenaturales. Estas son las causantes de los incendios, las inundaciones, las sequías, el hambre y los terremotos. Música Al caer la tarde la Mayuru recupera su tranquilidad. Como cada tarde Torxenxerín, el abad del monasterio, se asoma a la terraza para contemplar el atardecer en las montañas mientras trata de imaginar qué es lo que estará pasando al otro lado de la cordillera. Desde que hace once años abandonó el Tíbet, Torxenxerín no ha vuelto a saber nada de su familia que sigue viviendo en una pequeña aldea al oeste del país. Tampoco tiene noticias de los monjes de su monasterio con los que compartió más de cuarenta años. Pero al igual que la mayoría de los refugiados, él tampoco pierde la esperanza de que algún día pueda regresar de nuevo al Tíbet. Mientras el Dalai Lama viva, la llama de la causa tibetana seguirá encendida. ¡Felizmente! El Dalai Lama Gracias por ver el video.